Magdalena Camargo Díaz, Secretaria General del Obrador de Acapulco de Ecuador y representante del Presidente Municipal, Luis Guadalco Aburto. Al máximo representante de la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor Javier Certaña Abazán. Licenciado Héctor Atuido Torres, amigo de los batones y como siempre estando al lado de nosotros. Bienvenidos. Miembros de esta mesa de honor, señores delegados federales, representantes de diferentes dependencias de nuestra entidad federativa. Ilustres y poderosos hermanos, miembros activos y paz activos del Supremo Consejo de México. Bienvenidos. Ilustres hermanos todos, en sus diferentes grados que ostentan, que convergen en este punto geométrico para diversificar los temas importantes de nuestro país. Estimados y estimadas acompañantes, que también están con nosotros, público en general. Bienvenidos todos. En este 33 congreso mazónico de grados filosóficos, hemos aceptado el reto con bastante satisfacción los hermanos de Guerrero en organizar este Magno de Guerrero. Reconocer a la vez que tanto el gobierno estatal, el gobierno municipal y personajes que nos han apoyado están aquí con nosotros. Por lo tanto, damos las gracias porque sin su ayuda no podemos caer en muchas cosas. Guerrero, este estado plurémico está de fiesta y tiene poderosos motivos para estarlo. Reconociendo que el pasado 18 de julio recordamos a uno de nuestros pecados hermanos que en un ejemplo de grandeza vino a nuestra tierra, a Acapulco, a sumarse como el más humilde de los soldados a la revolución de Luzla. Me refiero a Benito Pablo Juárez García. Y en turno y su año de julio de 1872 pasó a ocupar su columna en el Eterno Oriente. Pero este paso fue la eternidad, reconociendo a él como una figura de la mazonería universal. Próximamente en el mes de septiembre, como lo haremos los doscientos años en la proclamación del chimpancito de los bravos de los sentimientos de la nación por el prócero don José María Morelos y favor. Documento que entre otras cosas proclama la verdadera independencia de la América extensional. Y por si fuera vos, hoy se encuentran en este lugar y en esta tierra historiana los representantes de la mazonería internacional, mismos que son depositarios, seguidores y custodios de las mismas ideas que desde siempre han sido géneros, formadores de mejores patrias. Nunca como en estos días, nuestro país ha estado humana necesitado de hacer una revisión en sus paradigmas del desarrollo nacionalista. ¿Acaso hemos olvidado que desde que Jesús decretó dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Y Juan ratificó automáticamente decir el respeto al derecho ajeno es la paz. Quedando establecida la separación del gobierno con las distintas confesiones religiosas y las leyes para una armoniosa vivencia basada en el cumplimiento de nuestros deberes y en el respeto a nuestros semejantes. ¿Acaso podemos ver con diferencia cómo el futuro de nuestra patria se forma incierto pues por tanto de certeza en el tipo de ciudadanos que deseamos tomar consecuencia de una inciente educación nuestras juventudes son impunemente corrompidas y terminan en las calles como estadísticas de crímenes no resueltos? Ningún mexicano de bien puede mirar con indiferencia esta y otras cosas de nuestros tiempos actuales. Por eso, estoy seguro de los trabajos que vamos a desarrollar en este Congreso durante los días que hoy iniciamos de manera oficial saldrán las mejores propuestas que daremos a conocer al pueblo de México y a nuestras autoridades en los distintos niveles de gobierno con la invención de sumar un cuerpo y así contribuir con nuestra opinión de todos los mazones de México para un mejoramiento y desarrollo de las condiciones de vida de nuestro país y sus habitantes. un país que sin duda nuestros hermanos mayores contribuyeron a robar y nada la cual en el menor sacrificio fue la misma. Ilustres hermanos todos con mis mejores deseos de que le he visto que hoy nuestros trabajos desde este Congreso doy a nombre de la mazonería de Guerrero la más cordial de las bienvenidas y os rindo el más valoroso abrazo materno. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Gracias.